¿Seguimos? Sí. Que tú puedes confiar. Confiar, sí. Si un hombre... Sí, podemos decir seguro. Sí. Ah, qué bien. Es un video. Vídeo. Oh, ok, ok. Sí. Ah, bueno. Después. Después. Sí. No quieres que salga el... No. Nosotros vamos a hablar del clima. Sí. Árboles, sí, muchos árboles. Posiblemente... Sí, sí, sí. Y posiblemente esta tarde o esta noche que hay lluvia. Muy interesante.